De la mañana con 15 minutos de este día, lunes 14 de julio del año 2014, es un gusto y es un honor para mí declarar formalmente desde esta Escuela Secundaria Técnica número 27, Moisés Garza, formalmente concluidos para todo el Estado, este curso escolar 2013-2014 en el Estado de Zacatecas. Enhorabuena, felicidades. Así fue como oficialmente el gobernador del Estado, Miguel Alonso Reyes, dio por clausurado el ciclo escolar 2013-2014 en un evento realizado en la Escuela Secundaria Técnica número 27, Moisés Sáenz García de la capital zacatecana, donde deseó felices vacaciones a los aproximadamente 495 mil niños del Estado que mañana estarán concluyendo el ciclo escolar. Asimismo, también felicitó a los alumnos que han culminado un nivel más de educación y los invitó a seguir preparándose académicamente. Felicitar por el esfuerzo de estos tres años, pero también la acumulación de los esfuerzos, dedicación de los años previos en materia también de formación educativa. En dicho evento, el mandatario estatal hizo entrega de 2.699 lentes a niños de 300 escuelas primarias de los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. Esto dentro del programa Ver Bien para Aprender Mejor, que en lo que va del año se han apoyado a más de 7.000 alumnos, destacó el mandatario. De lentes a niños, niñas, jovencitos, que ahora podrán leer de mejor manera, que podrán aprender mejor y que a través de portar unos lentes bonitos, modernos, ustedes demuestran que tienen toda la voluntad para seguirse formando y por ello esta decisión del gobierno estatal para podernos apoyar y para poder respaldar esta entrega de lentes que hoy hacemos simbólicamente. Alonso Reyes también inauguró el domo de dicha secundaria que tuvo una inversión de 1.400.000 pesos, actividad que está dentro de las 280 acciones de equipamiento a 119 escuelas en lo que va de este 2014. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.